Mi papá de Adenpo, a todos los jóvenes acá, los que van a invitar a un programa de edad, que es un proyecto de un día que va a decir, este tema que se llama Charlas, se dice ahí con mi papá, la persona que tiene que ser, después viene Pasión, y la gente para seguir con mi papá, con papá, yo tengo mi papá de Guafet, que son los dos siglos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias!